Bueno, lo habíamos anticipado, estamos en comunicación con Juan Arrizabalaga, el exconsejal del Frente de Todos. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, informadísima. Cecilia, te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Como siempre, gracias por la comunicación. A vos, Juan. Bueno, contanos acerca, bueno, de esta reunión que hubo con el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, que tiene que ver con la parte de inquilinos, que vos también estás trabajando en ese sector desde hace mucho tiempo. Contanos cómo resultó la reunión y qué puntos fueron los que trataron. Bueno, el nuevo ministro, naturalmente, empezó a juntarse con distintas autoridades institucionales, así como con distintos sectores que hacen a la problemática de la vivienda en general en nuestro país, rápidamente, y convocó también al presidente de la Federación de Inquilinos, naturalmente sabiendo la dimensión del fenómeno que viene teniendo en Argentina, digamos, el tema del acceso a la vivienda a través del alquiler y lo que implica. Bueno, fue una reunión muy positiva, particularmente porque ya con los pasos avanzados de los que, si bien las complejidades, las dificultades que tuvo la pandemia y las distintas decisiones de lo que fue el decreto presidencial para tratar de apaciguar un poco el problema del alquiler, sobre todo para que, si no, por las dificultades de no poder renovar contratos en los momentos más álgidos de la pandemia, pero también para quienes se quedaron sin ingresos debido a la pérdida del trabajo o de parte importante de sus ingresos, por un lado, y ya con la nueva ley de alquileres a cuesta, también, bueno, charlando, dialogando, discutiendo un poco cómo, bueno, faltan algunos artículos de reglamentación o algunas cosas, aceitarlas para ponerlas en funcionamiento, como era el tema de AFIP, de la posibilidad de declarar los contratos en AFIP, y también aportando propuestas, ideas de cómo abordar el problema de la vivienda, naturalmente, que no hay una fórmula mágica y es un problema muy grande en Argentina, pero bueno, desde la visión de la federación aportando también algunas propuestas para trabajar en ese sentido, así que la reunión fue, la primera reunión fue cordial, fue productiva y, bueno, esperamos poder, ya lo habíamos hecho también en su momento con la ministra Bielsa, sabemos que es un hombre de gestión, lo demuestra, digamos, la labor que ha hecho en el municipio de Avellaneda, así que eso es muy también alentador, digamos. Claro. Juan, hay aproximadamente, corregime si me equivoco, alrededor de 9 millones de inquilinos en toda la República Argentina. Sí, ese es el número más o menos consensuado, es cierto que todavía no hay un número exacto, pero bueno, se ha instalado más o menos y es un poco la perspectiva también que maneja la federación, de alrededor de 9 millones de inquilinas e inquilinos en Argentina. Y con qué impronta, con qué mirada se presentó el nuevo ministro, bueno, ante ustedes, con qué impronta vino a, bueno, ocupar un lugar renovado, qué es lo que quiere cambiar que no se hizo hasta ahora, qué es lo que propuso en este primer encuentro. Bueno, lo primero es que se sabía que al crear un nuevo ministerio dedicado especialmente al problema del hábitat, que tiene varias dimensiones, desde los barrios populares, por un lado, en las grandes ciudades, en toda la zona metropolitana, pero también en las grandes ciudades y en todo el país, el problema de los alquileres, el problema del acceso al suelo, el problema de la vivienda como tal, de cómo construir viviendas, bueno, eso implica una gestión muy aceitada, y para un ministerio nuevo era un desafío muy grande, y a eso se sumó la pandemia. Creemos que su gestión, digamos, y la lógica de tener una gestión como intendente, habilita de una rapidez de gestión cotidiana, territorial, muy aceitada, que eso puede ser una buena experiencia para estar en un ministerio de estas características, que tiene muchas demandas, que a veces los tiempos no son los que tenés, pero que tiene un presupuesto, y que, bueno, empezar a ejecutar presupuesto y empezar a dejar la idea de que lo vamos a resolver de un día para el otro con grandes ideas, sino que lo vamos a ir resolviendo, ejecutando y ejecutando proyectos en todo el país. Generalmente se hacen grandes anuncios y después es poco en la práctica lo que se puede hacer, así que es prudente ir haciéndolo poco a poco. ¿Se va a arrancar con el tema de inquilinos? ¿Se va a arrancar con el tema de propietarios? ¿O todo a la vez, paso a paso? Y otro tema, no sé si se habrá tratado, o incumbe a esto, que es también el tema de las usurpaciones. Sí, a ver, los ministros tienen un mandato, una directiva también del Ejecutivo Nacional, de empezar a ejecutar proyectos, de empezar a viajar, de estar presentes con todos los niveles del Estado, no importa el color político, y también con todas las organizaciones, y de que empezar a mover y empezar a resolver, digamos. La mejor manera en relación a estos temas que son tan complejos y que no son los lugares a donde se quiere llegar, es empezar a prevenir. Para prevenir hay que empezar a resolver, como decía. Sabemos que no va a ser de un día para el otro, sabemos que los problemas no se van a acabar, pero que sí es el mandato de ejecutar, reunirse y dialogar con todo, y así lo ha empezado a hacer desde organizaciones sociales a gobernadores, digamos. Claro, cuando asume una persona tan hacedora como es Ferraresi, que es muy del hacer, ¿con qué presupuesto? Porque, a ver, en el medio de una pandemia, ya Argentina venía golpeada, la pandemia, bueno, azotó mucho más. ¿Con qué presupuesto cuenta se piensa pedir algo en algún préstamo al Fondo Monetario, se sacará de alguna partida? ¿Qué idea fue la que presentó? Porque el dinero en esto es muy importante. Sí, sin duda, por supuesto, no es posible tanto un Ministerio de Obras Públicas como un Ministerio de Hábitat sin una buena cantidad de recursos para empezar a ejecutar. Yo no nos enfino, digamos, el tema presupuestario, no lo hablamos ahí en la reunión, pero sí, tanto el Gobierno Nacional sostiene una visión de que la construcción, la actividad y la resolución de la vivienda y la actividad de construcción van juntas en la reactivación económica, entonces es una buena idea saber que hay gente que es hacedora y que tiene una línea de que juntemos la economía con la solución de problemas, que a veces no siempre van juntas. Creo que eso es bueno y, bueno, vamos, naturalmente, habrá que trabajar desde cada uno de los lugares, aportaremos lo nuestro, nosotros, yo soy un interesado en el problema de la vivienda, sabemos que el Procrear ya se está desarrollando activamente, que eso sí, por suerte, se hizo efectivo, que ya está el método para hacerlo rápido, transparente, digamos, que empezar incluso a cumplir con lo que había quedado sin entregar, porque también es lo que hay que hacer, pero es lo que había que hacer y no se hizo, entonces, tanto a nivel provincia y nación, vienen con esta situación y, como vos decís, la pandemia hizo un poco más difícil, pero bueno, tenemos esperanza que sí vamos a avanzar. Bueno, primero terminar lo que falta, que por cierto, bueno, la gente está esperando eso. ¿Se van a lanzar nuevos Procrear o hay pensado, no sé, a través de cooperativas de trabajo? ¿Qué es lo que dijo o esto fue un primer encuentro como presentación y todavía no hay definiciones? Sí, ahí va a haber, lo que ya está en marcha es nuevos Procrear, lo que está en marcha es empezar para el año que viene a ejecutar las políticas del Plan Nacional de Suelo Urbano, que implica articulación con los intendentes y gobernadores y cooperativas para generar suelo urbano y de ahí infraestructura urbana y también generar trabajo. Lo que está en marcha también tiene que ver con urbanizaciones de barrios populares, que si bien durante la gestión anterior de la Ministra Bielsa pasó en su momento a desarrollo social de nación, para articularlo también al trabajo más de territorio comunitario, eso es parte también de una política de hábitat. Y bueno, nosotros también acompañamos con propuestas que tienen que ver como, por ejemplo, la vivienda pública en alquiler, que tiene que ver con empezar a discutir también otras formas de solución a la vivienda. Así que por ahora fue una reunión un poco exploratoria. Bien. ¿Se deja de lado todo lo que había propuesto la Ministra Bielsa o se continúa con el trabajo que ella venía realizando? No, no, no. En los diálogos que teníamos con la Ministra Bielsa también compartíamos varias visiones. Yo creo que un poco lo que pasó también en el cambio que hubo en las autoridades de ANSES es darle agilidad y efectividad en la gestión y territorio para que el Ministerio funcione en función también de la esperanza y de la demanda que tiene, me parece, la sociedad argentina. Bien. Bueno, Juan, dejamos este tema de lado. Se viene la temporada, precisamente arranca en el día de hoy, aunque ya hemos tenido visitas de varios turistas en otro fin de semana largo. Creo que esta pandemia en todo, ¿no? En lo municipal, en lo provincial y en lo nacional, dejó al desnudo cuántas cosas sin controlar, ¿no? Y el tema de los alojamientos que no están autorizados es uno de ellos también, ¿no? Sí, es una... Bueno, en principio, por suerte, bueno, se viene la temporada y expectativa, naturalmente, en todo el sector turístico y lo que derrama para la ciudad en términos laborales, de consumo, en términos comerciales, bueno, es necesario y ojalá dentro de las condiciones posibles y de los protocolos tengamos la mejor actividad posible en la ciudad para que ingresen recursos y eso es necesario y viene bien. Ahora, en esta semana, también está la semana del queso y las fiestas del queso, si bien se va a realizar de una manera no presencial, como hubiera sido lo ideal, por lo menos también todos los sectores están tratando de tener iniciativa, de mostrarse y de mostrar la ciudad y lo que hacen, así que es bueno. Y sí, sin duda, este es uno de los temas, uno de los reclamos históricos del sector que tiene que ver con el alejamiento temporario informal, o sea que en vez de un alquiler permanente tiene como destino el alquiler turístico, pero que no está en igualdad de condiciones que el sector hotelero y cabañero. Así que tanto desde el sector inquilino como desde el sector turístico había una demanda de poder encontrar una regulación inteligente, naturalmente, que el municipio junto a los distintos sectores pueda llevar a cabo de manera expectativa, que nos quede como algo bonito y no sea real, sino que permita, sea constructiva a quienes afecta, pero también sea justa, digamos, porque también afecta. Para quienes están con todo en regla, porque... Contribuyendo plenamente, digamos. Claro, en este momento, en nombre de la pandemia, es como que, ay, bueno, necesitan trabajar, es como que está todo aceptado, pero esto viene desde hace mucho tiempo. En este y en muchísimos rubros, donde, no sé, si se hace la vista gorda, si es mejor no nombrar para no ver, y hablo desde fiestas clandestinas, alojamientos clandestinos, lugar... O sea, todo lo que está en regla, siempre hay una réplica que hace años que funciona. Sí, y el fenómeno ha crecido mucho por el fenómeno de las plataformas, justamente, que no lo manejamos, son grandes plataformas, incluso transnacionales, entonces eso ha incidido en todo el mundo, pero también nos ha llegado a nosotros, no solo a las grandes ciudades de todo el mundo, o a Buenos Aires, sino que también operan en ciudades intermedias, y eso se ha asociado, es informalidad, con esa actividad económica, y la verdad es que... O sea, encontrarlos no es difícil, porque si uno se mete en Internet, o en Facebook, o en las plataformas, uno encuentra rápidamente quiénes están habilitados y quiénes no. A ver... Sí, así es. Por eso la idea es poder... Nosotros incluso entregamos una investigación que hicimos de las plataformas, como anexo, digamos, a la propuesta de ordenanza, hicimos algunos cambios, charlando con el sector, y también charlando con el oficialismo en la comisión, y bueno, ahora esperamos un poco de respuesta del Ejecutivo, se comprometió en la última reunión que tuvimos, que fue pedida por el sector telero y cabañero, estuvimos representantes de los tres bloques, y nos comprometimos, y comprometimos al oficialismo del Departamento Ejecutivo, en las distintas áreas, habilitación, renta, etcétera, que son quienes tienen la fina, digamos, para darnos una palabra, poder avanzar a una legislación positiva e inteligente, ¿qué es esto? Como vos decís, digamos, la idea no es... Y que sea justa, porque después pasa... Afectar negativamente a nadie, sino querer hacer, cuidar el destino tandil, cuidar a los contribuyentes, cuidar a los inquilinos, cuidar al sector turístico, con todo lo que ha generado en todos estos años, entonces, bueno, a veces son varios objetivos importantes, y tener una ciudad que básicamente gobierna, porque de lo contrario, si uno no gobierna, muchos de los fenómenos que suceden, después también eso tiene consecuencias negativas para la vida de la ciudad, y es mejor siempre poder regular, gobernar, tener política pública que favorezca el desarrollo de la ciudad, pero que sepamos qué es lo que estamos haciendo, si no sabemos qué es lo que pasa dentro de la ciudad, digamos, eso después puede tener malas condiciones. Juan, no me queda más tiempo. Cortito, ¿qué fue lo que sucedió el día sábado? Que hubo muchas denuncias en tu contra, pongo un poquito de contexto, rápidamente quiero que me contestes, porque también nos llegaron cuando te anunciamos, llegaron muchos mensajes, el sábado en la marcha por los pañuelos celestes de las dos vidas, en la caravana pasó un falcón verde, vos lo asociaste con el momento de la dictadura, no era así, era una familia que nada tenía que ver, te arrepentís, pediste disculpas, qué fue lo que pasó. No, la verdad es que no me llegó ninguna denuncia, en realidad, en principio me estoy enterando por vos de eso, pero no, a ver, un montón de gente, más allá no importa la discusión sobre la legalización del aborto, etcétera, o las marchas, porque vivimos en democracia y justamente cada uno tiene derecho a expresar su opinión, algunos asociamos que ese color y esa marca de auto estaba asociada a valores que no representan la defensa de la vida, naturalmente que no tenía que ver con una cuestión individual del propietario de automóvil, ni nada por el estilo, así que si es así, naturalmente, nadie que lo criticó tuve esa intención, y si generó eso, por supuesto, que no es la idea, de la misma manera que me imagino que los organizadores de la marcha, no lo sé, no lo escuché, pero habrán expresado que seguramente tampoco era su intención que eso se reflejara de esa manera. Te acusan directamente, Juan, te acusan directamente que vos dijiste como que esa persona que iba en el Falcón Verde, bueno, como que no era muy democrático, en realidad era una familia que tiene un Falcón Verde que marchaba... No, no, yo no dije eso, no, la publicación de esta es mía, así que yo lo que dije fue que esa imagen era, en ese sentido, lo que reflejaba era vergonzoso porque reflejaba lo contrario a lo que defendía, digamos. Fue mi publicación en Facebook, la pueden ver, pero a ver... Sí, fue levantado por medios nacionales, lo vimos... No, pero no mi publicación, ¿eh? Sí, en Infocielo está esa publicación y te nombran directamente. Ah, bueno, pero hay publicaciones nacionales que, de hecho, yo no fui ni de cerca el primero, yo lo publiqué a las 11 de la noche, y eso ya estaba en las redes sociales hace horas atrás, pero además no dije nada sobre la persona, pueden buscarlo en mis publicaciones, porque no es así. Bien. Tampoco di ninguna nota a ningún medio nacional, ni provincial, ni local, acerca de la marcha. Bien, queda aclarado, aprovechamos... No caso de lo que pienso, es lo que acabo de decir. Perfecto, queda... Aprovechamos este momento para que aclararas la situación. Juan, te agradecemos como siempre... Muchas gracias. ...este contacto con la radio y el canal del ECO. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias también por la pregunta, siempre que podemos aclarar cualquier edición. Por supuesto, de eso se trata, de eso se trata, ¿eh? Juana Rizabalaga, concejal del Frente de Todos, pasó aquí por Informadísimas.